¡Llegó el gran momento, señoras y señores! El sorteo del Welcome Party con DJ Warner, King Arthur y Alex CJ para tu clase graduanda. Está por aquí el licenciado Alejandro Germán, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Estamos listos? Estamos listos, estamos listos. Gracias por estar con nosotros. Seguro, hablando cada detalle para que esto sea imparcial y el ganador sea el ganador. Gracias, licenciado. Y por aquí tengo a Alfonso Zanabria. Buenas noches, un fuerte abrazo para la presión de Alfonso Zanabria, Zanabria y Benz. Eso es, eventos que son un éxito. Hemos estado todas estas semanas, queremos que las clases graduandas dan un regalo de alguna u otra manera a nosotros premiar a las clases graduandas. Estuvimos haciendo un sorteo durante todas estas semanas y hoy es el gran sorteo. Estuvimos llamando a las clases graduandas para que vinieran a sortear con nosotros. Se van a llevar, el ganador, un welcome party, gracias a Zanabria y Benz. Correcto. Con King Arthur, DJ Warner y Alex y Jay. Y gracias a Puerto Rico gana. Gracias a Puerto Rico gana. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Ya estamos haciendo los planes y estamos cuadrando todo para los Senior Promes. Porque Alfonso, Alex y Jay tenemos lo que es la noche de carnaval y es exclusivo de Zanabria y Benz. Y es lo más que se disfruta, papá. Y en un momento dado yo llego a su Senior Promes. Claro. Tenemos glow sticks, tenemos collares, tenemos pulseras, hacemos una noche de carnaval. Y el trencito que tú haces, ¿te acuerdas? Y el trencito. Hacemos un party. Es correcto. Noche de carnaval con Alex y Jay en medio de Zanabria y Benz. Eso es correcto. Además tenemos todos los reggaetoneros, todas las orquestas, el hotel, todo, todo chévere para los Senior Promes. Decoración, coordinación y todo ajustado al presupuesto de la clase que es lo más importante. ¿Dónde pueden llamar? Al 787-929-0847. 787-929-0847. Zanabria y Benz. Pero ahora tenemos ya el sorteo de todas las clases de graduandas que han estado inscribiéndose. Correcto. Lo tenemos aquí. Y el licenciado está con nosotros. ¿Cuántas clases de graduandas hay? ¿Cuántas clases de graduandas? ¿Sabe qué es, licenciado? 154 clases. ¡Wow! Chicas, usted tiene la tarea. No sé si le podemos dar vuelta a la tómbola. ¿Está abierto? Ok, estamos bien. No me asusten. Ok. Señoras y señores, el ganador del Welcome Party de la clase graduanda en Puerto Rico. Con Alex y Jay, Welcome Party. King Arthur, DJ Warner. Lo es. Verificamos que esté todo en orden. La escuela ganadora es de Yabucoa, Puerto Rico. Escuela superior. Teodoro Aguilar Mora se llevó el Welcome Party. ¡Yabucoa! Así que muchas felicidades, muchas felicidades de Escuela Superior, Teodoro Aguilar Mora de Yabucoa. Muchas felicidades, se llevaron el Welcome Party. Gracias, producciones. Foto Sanabria, Sanabria y Benz. Gracias por estar con nosotros. ¡Bendiciones! Licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Y ahora me dicen que está por ahí, dímelo. ¡Tatín, Tatín, que es lo que es hoy! ¡Tatín! ¡Tatín! O sea, lleva la burra a beber. ¡Eh! ¿Qué pasó? Aquí está el otro. Mira lo que yo hago. Yo cojo la bolita, la pongo en la mano, hago así. Sóplalo. Así, buscamos en tu barriguita y está por acá. ¿Viste, verdad? Coge la bolita ahora en la mano, por favor. Y tienes que decir, China mondada. China mondada. Mantecado, pon la mano así doble ya. China mondada. China mondada. Mantecado, frusticiado. Mantecado, frusticiado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Tienes que menear la mano. Pancho, ¿cuál es el café? Tira la mano para atrás, tira la mano para atrás. Y ahora la bolita va a desaparecer en algún momento dado. Va a desaparecer. Vamos a ver, abre la mano. Y ahora, espérate, lo que desapareció fue el reloj. ¡Oye, este tatín! ¡Aplausos! ¡El aplauso para Tatín! Para su actividad, su cumpleaños. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Saludos a Rosaura Montesino de Corozal, Teo Molines y María. ¡Saludos! Gracias, Tatín. Y ahora nos vamos con el Sábelo Todo. Uno de ellos dos se va esta noche y uno de los dos pasa a la gran final. El Sábelo Todo por el Maza Nuevo. ¡Dímelo, Jadín! Un espectacular Mazda 13 en el 2019 con 186 caballos de fuerza, sistema de información y entretenimiento Mazda Connect, pantalla central grande y mucho, pero mucho más. Gracias a Bella Group, 55 años moviendo a Puerto Rico. Buenas noches, Ginette. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches. ¿Estamos listos? Sí. Estamos listos. Ginette y José, estamos claros que hoy se elimina uno de ustedes dos. Uno, los dos lo han hecho excelente, pero así son las reglas. Dos chicos o chicas que vengan semanalmente y uno, dos competidores y uno de los dos se elimina y el ganador pues pasa a los cuartos de final. José, estamos listos. Ginette, estamos listos. Sí. José tiene 18 puntos. Ginette tiene 11 puntos. Ven acá, Ginette, ven acá. Mira por aquí el carro, Ginette. Este carro nuevo de paquete con aire acondicionado, ¿es bueno? Sí. ¿Te gustaría llevártelo? Está hermoso. Está hermoso, ¿verdad? Sí. Súbete, súbete, súbete. Súbete, entra ahí, confianza. Ahí. Dale, Ginette, ahí está. Te ves bien ahí, Ginette. Te ves bien ahí, Ginette. Ginette, ¿eres soltera o casada? Soltera. ¿No tienes novio? No. Uepa, oye. Eso va incluido con un novio ahí. José, ven acá. Ginette, pasada ya a tu posición. Ven acá, José. Este carro nuevo de paquete. José, tú me dijiste que tú estás compartiendo un carro ahora mismo. Eso es así, con la mamá de mis hijos. O sea, que un ejemplo, alguien lo lleva por la mañana y hay que llevarlo y traerlo y buscarlo por la tarde. El lío del carro compartido. Así mismo es. Y te hace falta el carro. Sí. Siéntate ahí. Ok. Siéntate ahí. Pero... Estoy bien, estoy bien. Me deja el metal arriba. Me voy a acomodarlo. Ok, no pasó nada. Yo espero que lo hayan grabado. Si no... ¡No! Ok, José, ven para acá. Vamos a jugar. Vamos a jugar. José, cuidado con la cabeza. Sí. José se ha metido ese masaco. No, pero estoy bien, estoy bien. En la cabeza. El chichón no está incluido en el carro. Sí, tengo seguro. Vamos a comenzar a jugar por el Mazda. Primera pregunta. ¿En qué actividad se destacó René Labán? A. ¿En la magia? José. A. En la magia. Eso es correcto. Punto para José. Próxima puntuación. ¿Qué describe? Próxima pregunta. ¿Qué describe una prosopografía? A. El interior de una persona. B. El físico de una persona. Ginette. B. El físico de una persona. Eso es correcto. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de instrumento es la lira A de cuerda B? ¿Quién poncho primero, productor? Ginette. La A de cuerda. Y eso es correcto. De cuerda A. ¿Qué tipo de instrumento es la lira A de cuerda? Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué país surgió el movimiento artístico conocido como surrealismo? José. Italia. No. Francia. Eso significa que ahora le toca contestar a Ginette sin tener que apretar el botón. Ginette, esta es tuya. Porque mi amigo José contesté incorrectamente. ¿Qué famoso escritor creó el pueblo ficticio llamado Macondo? A. Gabriel García Márquez. B. Federico García Lorca. La A. Gabriel. Gabriel García Márquez. Eso es correcto. La A. Muy bien. Punto para Ginette. ¿En qué país se encuentra Cabo Polonio? A. Uruguay. B. Chile. ¿Quién prendió primero? Ginette. Chile. No. Uruguay. Eso significa que le toca a José contestar ahora sin tener que apretar el botón. Además de un cargo militar, que es un sargento, a un carro, ve una herramienta. Ve una herramienta. Y eso es correcto. Muy bien. Volvemos de nuevo. ¿Sobre qué océano tiene costa la ciudad de Los Ángeles? A. José. Océano Pacífico. Y eso es correcto. Chicos, vengo con ellos. Vengo con ustedes rápido. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. ¿Quién se quedará? ¿Quién se quedará? Ginette José. Nos vamos a una pausa, pero antes búsquenos en las redes sociales como Puerto Rico Gana. Y entren a telemundopr.com. Gracias. Gracias.